En Antioquia se ideó la estrategia mediante la cual se creó la denominada empresa criminal de despojo de tierras. Ese fue uno de los hallazgos del Centro de Memoria Histórica. Hoy se presentó un avance de seguimiento que este centro hace a la ley de justicia y paz. El centro presentó tres de cinco textos en los cuales se reconstruye la memoria de la guerra. Uno de los textos, tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, revela que Antioquia fue un deshonroso ejemplo de creación de empresa criminal para despojar tierras. Partimos de que el modelo que se implantó en el país nace en Jiguameandó y Curvarado, en las tierras de las poblaciones afrodescendientes, y que ese modelo fue el que se extendió por todo el país, que ese modelo obviamente es originario de Fidel Castaño y de la Casa Castaño. Esa empresa criminal ha tenido unas características propias. Esto muestra cómo existieron unos patrones para esa apropiación, que empezaban con la toma violenta, sangre y fuego de los territorios, con la adquisición a bajo precio o por la fuerza de las tierras, con la implantación de proyectos de largo plazo, como cultivos de palma y forestales, con asocio de empresarios particulares, y con toda la maquinaria estatal al servicio de esos proyectos, y con procesos de reprobamiento para asegurar el control social. Señala además que son las mujeres fiscales las que han mostrado los mejores resultados a la hora de aplicar justicia. En el tema de tierras que es el que yo me ocupo, sin el esfuerzo, el compromiso, por ejemplo, la fiscal de ese cañón, no se hubiera avanzado mucho como se ha hecho. En otro de los textos, cuando el país se apresta a un nuevo proceso de paz, el libro de Justicia y Paz recoge la memoria de los errores jurídicos de pasados procesos.